Estados Unidos y los líderes europeos han decidido imponer nuevas sanciones a Rusia. Los líderes europeos y el presidente de Estados Unidos se han reunido y han concluido que es necesario imponer nuevas sanciones a Rusia si decide continuar con la guerra. Además, han pactado de forma unánime un paquete de ayudas a favor de Ucrania, tanto política, económica como militarmente. También han tratado otra cuestión y es que es necesario convencer a otros países de que esta no es una amenaza únicamente occidental, sino internacional.